A ver, la transhumancia no la he conocido toda mi vida. Y mi padre la conoció también de toda su vida. En invierno aquí no hay pastos y se bajan a semadura. Y luego de verano allí se seca mucho y se suben aquí a los pastos verdes y buenos. La vida de pastor aquí es muy dura. Sobre todo cuando la he vivido yo antes, que había que madrugar muchísimo, trasmechar, porque claro, y con fríos, con nieve y con todo. O sea que es muy dura. Los pastos cuando venían aquí de verano dormían en la choza. En una choza, pero choza de tierra. En el tejado era de tierra, ¿me entiendes? Y ahí tenían que pasar todo el verano. La cama era de ramos, de ramos de escoba, que llamamos nosotros. Esa era la cama que tenían. Y ahí tenían que pasar todo el verano. Con tormentas, con frío, con calor y con lo que sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!